Nada es igual cuando escribo un texto, no tengo rival Si se trata de soportar el dolor que padezco Tengo malos hábitos y con eso estoy muriendo Bajaría tu ático pensar en tu alma Y mis dolores siguen subiendo Bajaré mi arma y tú sigues sonriendo Caeré al ataúd y nada me estaré llevando El cielo es azul y yo sigo volando La ley me persigue y yo sigo pintando Me quieres callar y yo sigo rapeando No puedo fallar, así yo me estoy ocultando Mi corazón lo dejo en lo que escribo De nada valdría si no estuviera vivo Hay momentos que me invade la desesperación Pero llega la calma y vendría la inspiración Sana la herida pero pierdo la razón A medias he dejado más de una canción Por pensar en todo, menos en mi reacción Y ahora, y ahora mira donde estoy Loco estaría ciertamente si lo esperara Cuando hasta mis propios sentidos rechazan su propia evidencia Sin embargo, no estoy loco Y ciertamente no estoy soñando Pero mañana moriré Sobrellevando esta carga La vida se hace dura Mis acciones traspasan el límite de mi cordura Y no sé qué hago con esto Me estoy matando Y de nada aprendo Y de nada aprendo Tú lo estás notando Y yo no lo comprendo Antes era un niño Antes era un niño que sufría engaños Ahora soy adulto Lo que ha comido por los años Haciéndome daño Saltando los pedaños Esperando más de lo que estoy dispuesto a recibir Con estas frases ¿Quién puede vivir feliz? Y no estoy presumiendo Solo es que este dolor me está hundiendo Y nadie me está ayudando Estoy dejando Eso que me atasca Vivo en una cueva y mi mente se enfrasca No es que no pueda Cambiar mi vida siendo un desastre Dejaré sobre la mesa lo que me hiciste Y desde lejos veo como te lo tragaste Todo lo volviste un chiste Pero nunca lo aceptaste Ahora no viste Cuando me fui Y dejé toda mi sangre Y dejé toda mi sangre